Una historia alrededor que yo siempre he dicho que no es así, en todo caso, para ir puntualizando cosas, Pedro. Barcelona, de todos los rumores que se han dicho, es falso que Barcelona te debe, esta mañana lo decíamos, que eso es falso. Para que salga de tu boca, Barcelona no te debe esos tres meses que algunos decían, ¿no? No, es como... ¿Cómo me va a ir Barcelona tres meses? Si tienes a un tipo como Antonio Álvarez, que es un caballero, a carta cabal. Ojo, ha puesto de su dinero, Antonio, que cualquier dirigente no lo hace, sabiendo que no tiene nada que lo respalde, que va a ser el presidente de Barcelona. Entonces, el tipo es un caballero y en verdad es un gran amigo mío. Siempre conversamos, incluso en tierra estuve reunido con él y con Nogales, que en verdad sabe la situación. Y que había la cláusula en mi contrato, que si un equipo de afuera me quería, de que me dejaran ir por mí, porque mi sueño era siempre jugar en el exterior. Y a la edad que tengo ya no estoy para, si entiendes, como para estar esperando una oportunidad que yo sé que me iba a llegar. Porque yo confío mucho en mí, confío demasiado en mí y te digo así que la oportunidad iba a llegar. Y Barcelona no me debe ninguno tres meses, gracias a Dios lo tenemos Antonio Álvarez que cumple, poniendo, aunque es su dinero, pero está cumpliendo para que el club esté tranquilo. Y lo otro es que yo no estoy molesto porque no juego. En verdad no estoy molesto, aguanté casi seis meses sin jugar con el profe Diego López y esto que me llevo muy bien con el profe Diego López. Incluso antes del clásico le pregunté, profe, ¿qué tengo que hacer o qué voy a hacer para que me salgan las cosas bien? El profe Diego López chateamos casi la mayoría de los días y me dice, Pedro, esto, 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 esto. Entonces no hay ningún problema de acto indisciplina conmigo en Barcelona, ni ellos me deben, ni estoy molesto porque no puedo. Ni has pedido tu salida, Pedro.